¿Qué onda carnales? Hoy nos tocó visitar Peña de Bernal. La Peña de Bernal es una formación rocosa producto de un volcán extinto. Se le considera el tercer monolito más grande de todo el mundo. Y está localizado en el pueblo de Bernal que pertenece al municipio de Ezequiel Montes en Querétaro, México. Y hoy carnales, hoy visitaremos este pueblo mágico. Vamos a ver qué aventuras nos encontramos de ese lado. Viene aquí nuestro compita el Peter. Y también venimos con el buen Giovanni, el Geo Travel. Yo he visto fotos y videos de la Peña de Bernal y está muy bonito, se ve muy padre. Ya llevamos una semana aquí en Querétaro, anda, y la verdad que casi me he salido mucho. En estos días ya voy a comenzar a salir, vamos a dar el rol por las carreteras principales y así. A ver qué tal está carnal, nada, pues sí está bonito la verdad, sí está bueno. Tienen unas carreteras muy enormes, güey. Pues salimos de Querétaro y el tiempo estimado era de una hora. Y el buen Peter era el guía en esta aventura. ¿Esta no era la ruta va? Creo que no va. No manches, hay mucho sembradío de este lado. Bueno, pues nos desviamos tantito de la ruta. Creo que hubo un error. Ah, si dimos la vuelta, ¿no? Pues es otro. ¿Vamos a salir otra vez? Si no, esa es la carretera de donde veníamos. Ajá. ¿A cuánto tiempo está más o menos, güey? Nos falta 40 kilómetros. ¿En tiempo? 36 minutos o segundos. Ok. Todo iba marchando bien y íbamos a buen ritmo hasta que la moto de mi amigo Giovanni comenzó a presentar problemas. Lo cual nos impedía seguir con nuestra aventura. Pero yo soy creyente que el optimista encuentra una respuesta para cada problema. Y el pesimista ve un problema en cada respuesta. Pero ¿qué se puede hacer? Experiencias que te marcan. A solucionar y a seguir con nuestro camino. Creo que su moto empezó a fallar, güey. Sí, güey. ¿Se acabó la foto? Sí, güey. ¿Qué tranza? No, vamos. Aguanta, ya nos damos la vuelta, güey. ¿Pero qué pasa? Se acabó. Aguanta, nos damos hasta allá, güey. ¿Qué le pasó? Dice que se la apagó y una rampa, güey. Vamos a buscar el retorno. Tenemos que dar la retorna, güey. A ver, va ese por acá. Puede, déjame a chingar. A ver, aguanta, yo también. Rápidamente buscamos un retorno para ir a ayudar a nuestro amigo Giovanni. Y en efecto, banda, estábamos en un problema. Y digo, estamos porque si tres bikers salen, tres bikers regresan. ¿Qué veo? Se apagó, güey. Ya, ya me quieren perder. ¿De repente se te apagó? Ya ves que te dije que como que dejó de dar fuerza, güey. Ajá. Porque sentí que me iba yo alejando mucho y dije, ¿por qué? Y ya le quise meter y no daba, güey. Apenas daba seis mil, güey. De revoluciones. Y se apagó, güey. Y ya se me hizo, güey. Es que era, güey, que está pasando demasiado rápido y de un poco pegado en los pies. Están pegando el pico. Es mucho lejos, ¿no? ¡Aaah! Teníamos que llevar la moto con un mecánico sí o sí. Pero ir remolcando la moto por la carretera sería un desafío algo difícil. Ya que los carros van a una velocidad un poco alta y no podíamos ponernos en riesgo de esa manera. Entonces decidimos empujarlo por esta vereda. Donde de igual manera se complicó un poco pues teníamos que cruzar las vías del tren. Pero no me llora para pasarla. Pues cargarla, güey. Correcto. Pero chequen bien que si no venga el pinche tren de plano, que si no venga para nada. No, 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 no. No, 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 no. Pues ni Pepe. No sé, no sé. Aún no se nos va a hacer, güey. ¿De ahí para dónde, güey? A la derecha. Venga, vamos a la derecha, por favor. ¿Cómo a cuántos kilómetros te marca el taller, güey? 4 kilómetros. No sé, porque el pinche camión. Ahí viene un trailer. Qué asustador, güey. Lo bueno que el piter se va rifando. Ja. A ver si puedo, eh. No te voy a hacer, es que mi patita no llega, güey. Ay. No, ahí está. Ay. Espérate, deja agarrar el pedo. Y cámara. Ahí está. Ahí está, ya. La aventura termina mal. Sí, mon, güey. Así pasa, güey. Así pasa, güey. Sí, güey. ¿Es tope esa madre? Sí. Yo no voy a pasar, no sé si yo, así como voy. Sí, pero es que me iba a echar de lado. Ahí te voy, eh. No, no, hasta acá. Sí, mamá. Ahí viene otro topecito. Arre. Ahora sí. Ahí está. Me dio calambre, güey. Aguanta ya. A ver si me pueden empujar el piter. Me dio calambre. Ah, calambre. Mi nalga. Ah, calambre. Te empujo lo que queda, güey. Ya falta, aguanta, aguanta. Bueno, es que como que se me estaba trabando la pata, güey. Espérate. Ahorídate para que pase ese güey. Esperemos que sí esté el mecánico. Si no, ahora sí vamos a estar en un problemita. Faltan 300 metros. Ya empezaron a revisar la moto. Llegamos al mecánico más cercano que pudimos haber encontrado. Y lamentablemente la moto del buen Geo Travel no pudo continuar. Teníamos pensado dejar esta aventura para otro día. Pero el buen Giovanni dijo, no carnal, vamos para adelante. Y me lo llevé de copiloto el resto del camino. Pues su moto se quedaría en el taller para una revisión más a poco. Y pues otra vez nos dirigimos así a Peña de Bernal. Nosotros aproximadamente como a 20 minutos. Y pues traigo al Giovanni aquí de copiloto. Por lo que su moto se quedó en el polo que estaba allá atrás. Pues esperemos y que no sea una falla muy grave. Cuando pues ya llegamos a Peña de Bernal. Miren ahí se ve. Se ve bien perro, pay. Que dice bienvenidos a Bernal Pueblo Mágico. Ay, perrísimo. Se ve bien chido, eh. Llegamos a la Peña de Bernal y carnal es una chulada. Desde lejos se ve este hermoso monumento natural. Güey, hay muchos reserzones. Creo que los rentan, ¿verdad? Con el cuento estaría la renta. Para cantarla de... Un porte muy exuberante y al estilo de antes. Y un belicón así subiendo a la Peña en uno de esos. Ah, estaría de huevos. Y antes de comenzar a subir a este gran sendero. Teníamos primero que pasar a comer. Pues para evitar que alguien se nos desmaye. Y creo que ese alguien sería Iomero. Banda, pues vamos a pararnos a comer aquí. Pues... Ahorita como es lunes, pues está muy solo, muy vacío. Se supone que como es un lugar turístico, la gente pues llega a lo que es los fines. Hoy es inicio de semana, lunesito y pues está totalmente vacío. Aquí está la historia, mira. Ah, sí, esto lo había leído en Wikipedia. ¿Qué pedo ahí? 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 Pues vamos a echarnos un taco, banda. Miren lo que vamos a pedir. Ya viene el piter, ya viene el piter, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Dónde está? Anda haciendo unas tomas bien mamá, ganas, ¿eh? Quieto. No, 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 no. No, güey, me vas a volar la cabeza. Ahí viene, ya no lo hago. Se fue. Se fue. Tomosco. ¿Qué es la batería? Pues ahí el piter hizo unas tomas de grado que las vamos a pasar aquí en el video. Casi me huela la mano. Mása casi queda sin mano. Cámara, anda, pues ya terminamos de almorzar, comer. Y pues vamos a comenzar a subir aquí, a ver hasta dónde podemos llegar de la Peña de Bernal. Que sí o no, les vuelvo a repetir, se ve bien perra. ¿Guache? No, sí se ve muy pasada de lanza, ¿eh? Sí me llené bastante, ¿eh? Estuvo muy buena esa comidita. Y se supone que era para cuatro personas y nosotros somos tres, entonces, con razón me siento algo llenito. ¿Guache, manda? ¡Guau, su madre! Se ve muy perro, ¿eh? Qué chingón, qué chingón. Carnales, pues vamos a comenzar a subir lo que es la Peña. Eh, no sé qué tal esté, de condición vengo de, no, no vengo chido de condición. Entonces vamos a ver qué tal la sufrimos. Eh, hoy es lunes, como les había dicho, entonces no hay mucha gente, está muy, muy vacío. Y eso es algo chido porque, pues así nos da un poquito más de libertad para grabar algunas cosas. Ahí, ahí viene el Giovanni. Bueno, se empezó a subir. Vienen, vienen en modo triste, ¿verdad? Porque, pues, viajó su motito en el taller. Aquí ya es la subida, carnales, estamos juntos en la entrada. Hay un restaurante que se llama Gran Mesquite. Guache, en ese lado está lo que es el pueblo de Bernal. Tiene un costo de 30 pesos por persona. Anda, pues, ya comenzamos a subir. Eh, es un camino entre escalones, pero construidos con la propia piedra. Entonces va a ser un poquito difícil. Ahí, espero, pues, aguantar, güey. Miren. Tenemos que ir hasta ahí arriba. Carnales, me está cargando San Plátano. Miren, 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 miren. Estoy sudando, pero machín. Siento que se va a salir el piche corazón. Dicen que van bien, pero también los iba sacando en la lengua. Andamos esperando hace una hora, güey. Miren, amigos. Nosotros podemos encontrar aquí. Cascabel, coralillo y alicante. ¿Qué es alicante? Es igual a una serpiente. ¿Venenosa? Pues, por eso hay advertencia, ¿no? Que esto me sirva de elección, güey. A no tragar como coche. Y hacer ejercicio. Prohibido el paso. ¿Cómo dice el Peter? Que se puede subir más. Bueno, ahorita está cerrado. Sí, pero ahorita por el derrumbe, ¿no? Chale. Guachín, ¿qué tal se ve desde acá, banda? Sí, soy un salgo, güey. Esto es un salgo alto. ¿Ya apetece esa pista, güey? ¿De qué será? ¿Pista? ¿Qué será? Ha de ser de... ¿De motos? No creo, ¿verdad? De el otro que parece moto, güey. ¿Los racers? No. ¿Cuatrimoto? Tipo cuatrimoto, poco es otro. No sé cómo se llama, güey. ¿Los que parecen carritos? Ese carro. Carrocar. Motocar. No sé cómo lo digas. Ah, gocar. Esa, güey. ¿Será? Sí, güey. La veo muy grande para que sea de gocar, güey. Sí, sí, güey. Ahorita nos dirigimos al centro a ver qué encontramos de ese lado. La neta, es una experiencia muy chingona, güey. Llena de aprendizaje. ¿Y cuál fue el aprendizaje? Que tengo que hacer un chingo de ejercicio. La neta. Y es neta, ¿eh? Mañana, güey. Tempranito echarme unos tres kilómetros por lo menos. Anda, pues así nos despedimos de esta aventura. Acá en lo que es el pueblo de Bernal. La verdad es muy bonito, güey. Muy bonito el pueblo. Muy bonito todo. La comida también estuvo rica. Y, pues, ahorita ya es un poquito tarde. Ya son las seis y media de la tarde. Entonces, ya tenemos que regresar a casa porque si no se nos va a hacer un poquito tarde. Pero la neta, carnal, es muy chingón este recorrido. Un poquito pesadito por lo de la moto del buen Giovanni. Pero, pues, esperemos que tenga solución y no sea nada tan, tan grave. Pero, bueno, carnal, espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Y, pues, nada, ya se las saben. Yo soy su compita del Waxa y nos vemos en un próximo videazo.